A tres semanas para que se encuentren aquí en el primer debate los cuatro candidatos a la gobernación y a 50 días para las elecciones generales, el candidato a la gobernación del PNP, Luis Fortuño, contesta nuestras preguntas y las preguntas de un panel de ciudadanos. Soy Rafael Lenín López y usted está viendo Decisión 2008. Las controversias han opacado el mensaje del PNP en las últimas dos semanas con el caso de Jorge de Castro Font. Le ha resultado casi imposible a Luis Fortuño retomar su discurso político y enfrentar a Aníbal Acevedo Vilá. Fortuño se enfrenta como El Cambio, así lo promueve su campaña. Sin embargo, su oposición dice que está rodeado de más de lo mismo, que su papeleta legislativa es la misma que proponía Rosselló. Sus detractores señalan que no ha podido controlar la situación interna en su partido con el caso de De Castro y que eso lo inhabilita para dirigir el país. ¿Qué dice a esto el candidato a la gobernación del PNP? Buenas noches, usted está viendo Decisión 2008. Los candidatos, de aquí al primer debate de los candidatos a la gobernación el próximo 1 de octubre. Los candidatos a la gobernación vienen, hablan de sus propuestas y contestan preguntas de un panel de ciudadanos que hemos escogido. Buenas noches al señor Luis Fortuño, candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar aquí. Siempre con nosotros, nuestros compañeros de Noticentro, Martín Lijucino y Luz Nereida Vélez. Buenas noches. Bueno, y también como nos acompañan todos los lunes en este ciclo de programas, un panel de ciudadanos contesta preguntas, hace las preguntas al candidato a la gobernación invitado. Tenemos estudiantes de escuela superior, tenemos estudiantes universitarios de Río Piedras, de Arecibo, maestros de escuelas públicas, comerciantes y un deportista que harán preguntas al señor Luis Fortuño. ¿Qué le parece esa crítica de que usted no ha podido manejar la situación interna en su partido y que por lo tanto no puede manejar al país? Cuando uno toma decisiones que entiendo que son moralmente correctas, quizás politólogos y personas que se dedican a la política no las pueden entender. Pero el pueblo las entiende y el pueblo entiende cuando es algo que es moralmente correcto y cuando algo no lo es. Usted se ha planteado que incluso esta situación ha reducido, incluso en sus números internos, su ventaja frente al gobernador. ¿Es correcto? No, eso no es correcto. Eso no es correcto. No. Compañeras. Usted ha dicho esta semana y ha planteado que el asunto de Jorge de Castro Font está muerto, se acabó. Pero a mí me gustaría saber, el señor Jorge de Castro Font le invitó a una reunión, a un diálogo para Limaras Pérez. ¿Estaría dispuesto Luis Fortuño a aceptar reunirse cara a cara con de Castro Font? Este asunto terminó ya. De verdad no voy a hablar más del tema. Sin embargo, en su plataforma de gobierno, página 110, usted tiene un plan bastante ambicioso con relación a la corrupción. Sí, contrario al Partido Popular que no tiene nada sobre la corrupción ni lo menciona. Pero por eso estamos hablando de la situación de un miembro de su partido, porque lo sigue siendo. Y usted asegura que la corrupción no puede ignorarse y que requiere atención seria y decidida. Por eso las preguntas de los compañeros. Bueno, es que por eso mismo es que yo tomé una decisión de lo que era moralmente correcto. A pesar de que políticamente algunas personas puedan entender que no era lo más aconsejable. Lo que es correcto, es correcto independientemente de si políticamente puede ser atractivo o no. Eso es una cosa y otra cosa es yo seguir hablando de algo que ya terminó. ¿Ya usted tiene que saber cuánto daño le va a hacer esto a su campaña? ¿O cuánto le hizo ya? El pueblo puertorriqueño sabe distinguir entre lo que es moralmente correcto y lo que no lo es. ¿Y cómo sabemos, Fortunio, que no van a haber más allanamientos o acusaciones por corrupción de miembros de su partido? No, las puede haber. Aquí lo importante es que el pueblo puertorriqueño sabe que a diferencia de Acevedo Vilá, no importa lo que suceda, puede ser de mi partido o del otro partido. Yo voy a actuar igualmente, igual de firme, igual de fuerte contra la corrupción. En el tema de corrupción, para Luis Fortunio, para mí, hay blanco o negro, no hay áreas grises. No hay posibilidad de diálogo. No hay áreas grises en cuanto a la corrupción, es blanco o es negro. Pero independientemente de eso, a veces la comunicación es importante. No importan los resultados al final, el mero hecho de quizás actuar de una manera, en un momento dado en la historia, puede ser atractivo y puede traer cosas positivas a la larga. Nótenme usted que, como bien dicen por ahí a la larga y a la postre, toda esta situación, todo este que se ha vuelto revuelto, este río revuelto, le pueda afectar el 4 de noviembre, cuando estamos tan próximos a unas elecciones generales, y pueda cambiar esa visión que pueda tener la gente de usted. Cuando tenemos un gobernador que está acusado con 24 cargos de corrupción, cuando inclusive, no sé si ustedes se lo han leído, yo me leí, la réplica, la contestación que le hace la fiscalía al abogado Thomas Green, el abogado de Acevedo Vila, cuando pide que se desestimen sus 24 cargos por corrupción. Y ahí uno ve el detalle de todas las actividades corruptas que ocurrieron, inclusive en los primeros dos años de la gobernación de Acevedo Vila, desde la propia fortaleza. Tienen que entender por qué yo soy tan firme en este tema, y por qué no va a haber flexibilidad, porque entiendo que tenemos que estirpar de raíz, sacar de raíz el germen de la corrupción, no importa a qué partido pertenezca o a dónde venga. Vamos a nuestro panel de ciudadanos de inmediato. William del Valle, él es comerciante y tiene la primera pregunta para el señor candidato a la gobernación del PNP. William. Buenas noches. William del Valle, presidente de WW Awards and Advertising Specialty y represento al Centro Unido. Excelente. Hace unos años se implementó en Puerto Rico que para venderle al gobierno estatal hay que estar registrado, el registro único de licitadores. Él mismo tiene un costo anual de 450 dólares y cada propuesta tiene alrededor de 150 dólares. En el contrario, el registro federal es completamente libre de costo y se tarda menos de un mes en pagar. El gobierno estatal se tarda más de tres meses en pagarnos. Esta situación pone en riesgo la estabilidad de los pequeños y medianos comerciantes como nosotros, que día a día tenemos que competir con las grandes empresas. ¿Cómo su administración podría garantizar hacer más accesible el venderle al gobierno estatal y agilizar los procesos de pago para los suplidores? Y a su vez evitar que las grandes empresas que pueden mantenerse durante el tiempo de espera desplacen a nosotros los pequeños y medianos comerciantes. La contestación a esa pregunta de este comerciante. Cuando regresemos, usted está viendo Decisión 2008 y los candidatos hoy con Luis Fortuño. ¡Gracias!